Las primeras reacciones de The Marvels se han dado a conocer y la verdad es que hasta el momento han sido bastante positivas, entonces vamos a ver qué es lo que dicen. Hola amigos de Cine, yo soy Luis Fer y sí, una de las películas más controversiales podríamos decir, no tanto por lo que pasa en la película, sino por todo lo que hay alrededor de esta con respecto al hate que hay con los personajes, con la película en sí. Entonces sí, esta película ya se ha lanzado, han salido sus primeras impresiones de los medios que ya la pudieron ver, pues ayer creo que fue la premier mundial y ya algunos medios la vieron. Y la verdad es que por lo que vi en general las críticas o las primeras impresiones han sido bastante positivas, entonces pues nada, en este video lo que voy a hacer es compartirles algunas de estas primeras impresiones, vamos a leerlas y ver a ver qué ha dicho la gente o qué han dicho los medios con respecto a la película. Entonces empecemos aquí, vamos con Joseph de Kilmeyer. ¿De qué medio? No tengo ni idea, pero vamos a ver, el man ya la vio y dice lo siguiente. Todo lo que quería de The Marvels era pasar un buen rato y esa película es estúpidamente divertida. Kamala, Mónica y Karol se divierten mucho juntas. El intercambio, el canto y el baile sonaron mejor de lo que pensaba. Los cameos, Dios mío, cameos, esos cameos, estoy tan feliz de haber visto esa película en IMAX. Bueno, el man suena bastante emocionante con lo que vio en la película. Bueno, vamos a ver qué dice Kristen López, dice The Marvels tiene serios problemas de guión, es decir, le dio duro al guión de la película, pero dice, sin duda, pero es tan encantadora, colorida y divertida que es fácil de pasar por alto. O sea, que el guión tiene problemas de guión, pero pues eso no afecta a la película, lo que está diciendo. Y dice que se equivocó aquí al escribir porque dice Iman Avellano, pero es Iman Belani, que es la que hace de Miss Marvel, se roba el show. Dice que Miss Marvel se roba el show en la película y que Teyona Parrish y Brie Larson son geniales también en la película y que quieren más de Flerkins, que creo que es el gato. Entonces, bueno, también es positivo, pero si le da duro al guión esta periodista. Bueno, ahora vamos a ver qué dice Clayton Davis, dice The Marvels funcionó para mí como una película de un equipo femenino de Vengadoras con muchas risas, gatos, bolas de pelo y secuencias musicales. Mucho más episodico que un esfuerzo cinematográfico. O sea, que creo que lo que quiere decir es que se siente más como una serie, pero creo que ese es su mayor punto fuerte. Dice excelentes escenas post créditos, ojo, dice post créditos. Recuerden que por ahí estaba diciendo que solo había una post créditos, pero yo creo que era lo que les decía en otro video o en otro directo, que quizás solo tenga una post créditos, pero quizás tengamos mid créditos o antes de mid credits podríamos tener. Dice me encantó el trío de protagonistas, grandes efectos visuales. Jersey City representa. No sé a qué se refiere con eso. Vamos a ver qué tocará ver la película para entender de pronto ese comentario. Pero en general también positivo. Bueno, ahora vamos a ver qué dice Maggie Min. A ver, dice de Marvel es muy entretenida. El cambio entre Marvel funcionó bastante bien durante las escenas de acción. O sea, cuando se van cambiando, es lo que creo que quiere decir aquí. Lo que hizo que la pelea fuera mucho más divertida. Me alegro de que los gaticos desempeñen un papel más importante esta vez. Los amantes de los gatos estarán felices. Kamala y su familia siguen siendo ladrones de cena. O sea, también que Miss Marvel y su familia se roban el show. Que los gaticos van a tener mucho protagonismo en esta película. Pero lo mismo, en general, positivo hasta el momento todos los comentarios de la película. Bueno, ahora vamos a ver qué dice Rachel Leishman. A ver, ella dice de Marvel es muy divertida y llena de acción. Realmente divertida y emocionante de ver de principio a fin. Dice que le encanta ver a este trío de mujeres, verlas pelear, verlas juntas. Es realmente especial. Bebé, dice, más alto, más lejos y más rápido. Súper contenta entonces esta periodista con lo que vio de la película. En general, todos hasta el momento han dicho que es divertida y con mucha acción. O sea, que eso es bueno para la película. Bueno, vamos a ver qué dice Jenna Anderson. Parece que es de Comic Book porque al final dice que su review o su crítica completa llegará muy pronto a Comic Book. Entonces vamos a ver qué dice ella como primera impresión. Dice, encontré The Marvel's absolutamente encantadora. La película muestra lo bueno del género de las películas de superhéroes sin sentir la necesidad de que tengan que reescribirlo o reinventar como tal el género. Dice, es alegre, es trafalario y sincero de una manera que realmente funcionó para mí, o sea, para ella, dice. Entonces, pues nada, la película sigue recibiendo muy buenos comentarios por lo que estamos viendo. Entonces, pues chévere, vamos a ver qué pasa. Bueno, ahora vamos a ver qué dice Coffee Outlaw. Dice, mire The Marvel's y no está más a mitad de camino que la mayoría de las fases 4 y 5 del UCM. Según lo que entiendo, quizás lo que quiere decir es que está como en un punto medio, como que no es ni mejor ni es peor de lo que fueron las producciones de las fases 4 y lo que va de la fase 5. Dice, el elenco es genial, la mecánica de enredo es impresionante y divertida, pero la historia y el desarrollo de los personajes son confusos y medio elaborados, al igual que la batalla del tercer acto. Las escenas finales y créditos son cíneris. O sea, ya me están hypeando con eso de las escenas post créditos. Dicen que son muy, muy buenas las escenas post créditos. Entonces, de verdad que ya me están hypeando con eso y ya quiero ver la película. Y por último, dejé a Brandon Davis, que es uno de los periodistas que más admiro y que tengo más confianza de sus comentarios. Entonces, vamos a ver qué dice Brandon Davis. Dice, The Marvel es una buena entrada al UCM. Carol, Kamala y Mónica son realmente geniales, especialmente cuando están juntas en escenas de acción y son muy creativas. Los primeros 25 minutos de la película realmente sacudieron cosas emocionantes del UCM al final. El villano es olvidable. Dice que esa villana nada que ver y creo que eso lo he leído en otros comentarios. Los efectos visuales varían tanto buenos como malos. Algunas escenas tontas no funcionaron. Eso es lo que me gusta de Brandon Davis. Fue como tal un poco más, ¿cómo se dice? Neutral con sus comentarios. Dijo cosas buenas, dijo cosas malas. Y creo que lo que él está diciendo, en cierta forma, es lo que yo espero ver de la película. Sé que no me voy a encontrar con una película grandiosa o que va a ser al nivel quizás de Endgame. No, sé que me voy a encontrar con una película divertida y entretenida. Y eso, en general, es lo que han dicho todos los que han visto la película hasta el momento. Pero bueno, mi gente, esas eran las primeras impresiones que quería compartir con ustedes. Y por lo que he leído y por esas primeras impresiones que acabamos de leer, la película va a cumplir con las expectativas que yo tengo. Yo estoy esperando ver, como les dije anteriormente, una película que me divierta, que me entretenga y que tenga buena acción. Y parece que eso tiene la película. Y sobre todo, las escenas post créditos van a ser muy importantes y dicen que van a volar la cabeza. Entonces, ya me hypeó con esto y sobre todo con el tema que esa película se supone que va a conectar con el final de Loki. Entonces, ya, mejor dicho, ya estoy muy emocionado por ver el final de Loki y luego irme a ver esa película para ver de qué manera conectan. Tengan mucho cuidado si no quieren spoilearse, si no quieren ver las filtraciones que hay. Tengan mucho cuidado porque las redes sociales ya están plagadas de filtraciones con, creo que, escenas post créditos o escenas importantes de la película. Entonces, tengan mucho cuidado. Yo, por lo pronto, estaré viendo la película. Lo más probable es el sábado y quizás el mismo sábado les dé mi primera impresión de la película rápidamente. Entonces, para que estén muy pendientes aquí en el canal, el sábado estaré compartiéndoles mis primeras impresiones de The Marvel. Mientras tanto, cuéntenme ahí en los comentarios qué opinan de estas primeras impresiones. ¿Están de acuerdo? ¿Es lo que espera? ¿Es lo que esperaban escuchar o leer? Cuéntenme ahí en los comentarios qué opinan de todo de estas primeras impresiones de los periodistas que ya tuvieron la oportunidad de ver la película. Y como siempre, si les gustó este video, recuerden dejarme un like, compartir, suscribirse al canal. Y ya saben, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.